Si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría que el mar de Canarias es el más generoso. Porque tiene mucho y te lo da todo, como la gente de aquí. Puedo pedirle un mar más calmado para salir a navegar con mi familia o con mis amigos, y me lo da. Si le pido un sitio más adecuado para mi entrenamiento, también me lo da. Canarias no es un solo mar, son muchos mares. Aquí nací y aquí aprendí a navegar. Canarias es el lugar perfecto para hacerse navegar. Por algo se han formado aquí tantos campeones olímpicos. Hay muy buenas escuelas en todo el archipiélago. Y una gran variedad de vientos y rutas para mejorar tu técnica. Puedes planificar tu viaje en cualquier momento, no solo en verano. A todos los navegantes nos gusta sentirnos libres cuando salimos al mar. El Atlántico te da eso. Canarias te ofrece muchas oportunidades para encontrarte con el viento y conocerlo mejor. Si un día quieres ponerte a prueba, puedes hacer una ruta entre islas, buscando viento favorable. Son cingladuras cortas pero intensas, donde se aprende el gran secreto de la navegación. Si te gusta navegar, Canarias te estará esperando.